Sí, sí. ¿Vamos para mi casa, amor, primero? Sí, me dice. Dice que primero vamos para mi casa. Sí, cuatro y media llegamos, cuatro y media. Así, digamos, porque tengo cosas de él en mis valijas, así acomodamos un poco y se lleva... Yo le decíles también. También. Sí, cuando... Le voy a tener a mí, si no, yo también. Sí, cuando llegamos a Retiro le avisamos y cuando llegamos a mi casa también le avisamos de que llegamos bien. Sí, vamos a decirle de la mesa. Porque le compramos la miel y quiere ir a casa para... Sí, conseguimos la miel, pero la llevo yo. Sí, la de Jacinta. Diez litros. Dice Germán que le lleva diez litros, entonces me la traigo yo y como él no le entraba en los bolsos me sigue hasta casa para poder llevarle la miel. Sí, la estuve viendo. Sí, o para la garganta o para cuando...